Bien, ahora nos piden aquí encontrar la longitud de arco de y igual a logaritmo natural del coseno de x en el intervalo de 0 a pi tercios. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer, lógicamente es lo que habíamos comentado al principio, que era considerar la función primero y decir, por ejemplo, para este caso sería y igual a logaritmo natural coseno de x y vamos a empezar a derivar esto que tenemos aquí, que sería para nosotros de y de x. Esto sería igual, recordemos que la derivada de un logaritmo es la derivada de su argumento sobre su mismo argumento, entonces la derivada del coseno es menos seno de x sobre el coseno de x, de esta manera. Pero sabemos también que menos seno sobre coseno, esto nos daría menos tangente de x, de esta manera. Ahora, si ya sabemos que esto nos da menos tangente de x, aplicamos la segunda parte, que si observamos aquí en la formulita, tenemos que elevarlo al cuadrado, entonces tendríamos que poner acá que la derivada de y sobre de x la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos daría? Nos daría prácticamente tangente cuadrada de x. ¿Por qué tangente cuadrada positivo? Porque aquí tenemos un negativo elevado al cuadrado, es positivo, y tangente de x al cuadrado es tangente cuadrada de x. Entonces, lo vamos a sustituir justamente en esta fórmula, para ver que la longitud de arco que estamos buscando, de 0 a pi tercios, sería prácticamente para nosotros, 1 más la derivada al cuadrado, que aquí lo tenemos es tangente cuadrada de x, tangente cuadrada de x, diferencial de x, de esta manera. Pero recordemos que 1 más tangente cuadrada de x, esto es lo mismo que tener secante cuadrada de x, es una entidad pitagórica. Entonces, vamos a sustituir secante al cuadrada de x, justamente aquí en la raíz, de tal manera que esto nos quede que la longitud de 0 a pi sobre 3 de la raíz de la secante cuadrada de x, diferencial de x, esto es lo mismo que la integral de 0 a pi tercios, de simplemente la secante de x, diferencial de x. Ahora, la integral de la secante de x, esto es logaritmo natural de la secante de x más tangente de x, de esta manera, evaluado de 0 a pi tercios. Ahora, ya tenemos esto, simplemente evaluamos el límite superior y vamos a restarle el límite inferior, entonces aquí nos quedaría que la longitud que estamos buscando es logaritmo natural de la secante, tomamos siempre el de acá arriba, o sea, el superior y le restamos el inferior, pi tercios que tenemos acá, recordemos que pi es 180 grados, entonces 180 sobre 3, esto nos daría 60, estamos buscando entonces la secante de 60 grados, más tangente también de 60 grados, vamos a ponerlo aquí, pi sobre 3, menos, aquí vamos a poner logaritmo de la secante de 0, más la tangente de 0 también, de esta manera. Entonces procedemos a hacer nuestra evaluación y aquí nos quedaría, la secante de pi sobre 3, es decir, la secante de 60, recordemos que para obtenerlo de manera más fácil, pensemos en su recíproco, el recíproco de la función secante, eso es coseno, entonces coseno de 60, no vamos a poner un medio, vamos a poner acá el inverso, que en este caso sería 2, más la tangente de 60, la tangente de 60 nos daría raíz de 3, vamos a poner aquí raíz de 3, de esta manera, menos el logaritmo natural de la secante de 0, la secante de 0 es 1, ¿por qué sabemos que la secante de 0 es 1? pues porque el coseno de 0 es 1, ¿ya?, entonces más tangente de 0, esto nos da 0, de esta manera. Entonces aquí nos seguiría quedando logaritmo natural de 2 más raíz de 3, menos el logaritmo natural de 1, tal como lo tenemos acá, pero el logaritmo natural de 1 es 0, esto es 0, entonces la longitud nos quedaría como el logaritmo natural de 2 más raíz de 3, y esto sería, en una calculadora podemos colocar 2 más raíz de 3 primero, que da algo como 3.73, 20 y tanto, entonces sacamos a eso, le sacamos logaritmo natural, y nos da 1.3169, más aproximadamente, 1.3169, 5 y ahí se va, ¿estamos?, entonces eso sería prácticamente la longitud de ese arco.